¡Buenos días Bolivia! ¿Cómo están? ¡Vamos a levantarse, a levantarse! Y dice... Estás arriba o estás abajo, ahí viene el clima. ¡O te he preparado! O salgas de tu casa si no te han avisado. Y pon mucha atención, aquí en Bolivisión. Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión. Y le tenemos un consejo muy importante. Nunca dejes de ser optimista. Solo vive la vida aceptando lo que viene para ti. Por favor, tengan en cuenta la alerta meteorológica de prioridad naranja por ascensos de temperaturas máximas por encima de su promedio. Afectando a distintas provincias de los departamentos de Santa Cruz, Benicocha, Bamba, Tarija y Chukisaga. Es hasta mañana. Por favor, acompáñenme a conocer los datos del tiempo para hoy. Hoy nos vamos hasta La Paz. La mínima fue de 4 grados y la máxima llegará a los 18. En Cochabamba, la mínima fue de 12 grados y la máxima llegará a los 27. En ambos departamentos, el cielo estará parcialmente nublado. En Santa Cruz, la mínima fue de 16 grados y la máxima llegará a los 28 con tormentas eléctricas. Vamos a conocer las temperaturas en otros puntos del país. Nos vamos hasta Potosí. La mínima fue de 3 grados y la máxima será de 18 con tormentas eléctricas. En Oruro, la mínima fue de 3 grados y la máxima llegará a los 21 con un cielo parcialmente nublado. En Chukisaca, la mínima fue de 9 grados y la máxima llegará a los 21 con tormentas eléctricas. Vamos a ver en el resto del país cómo serán las temperaturas. Nos vamos hasta Pando. La mínima fue de 21 grados y la máxima llegará a los 32. En Beni, la mínima fue de 18 grados y la máxima llegará a los 32. En Tarija, la mínima fue de 9 grados y la máxima llegará a los 18. En los 3 departamentos, el cielo estará con tormentas eléctricas. Amigos, por favor recuerden que deben cuidarse y cuidar de los suyos. Cuando salga a trabajar y retorne a casa, mantenga todas las medidas de bioseguridad. Los dejo con el pronóstico extendido y siguen disfrutando de la Revista al Día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!